Sigo el camino y me adentro en la ruta de aquella montaña, de aquella disputa que me hizo crecer, que me hizo creer que estoy vivo, que pienso, que siento, que puedo volver a reír, soñar, cantar, bailar, notar en los ojos el viento y crear la respuesta al dolor, al miedo, al amor, al mundo de sombras y luces que yo quiero ver y saber volver a nacer sin dejar de aprender de la hierba y el verde, el frío polar. No puedo parar de crecer, de vivir, de sentir, de volver a reír, soñar, cantar, bailar, notar en los ojos el viento y crear la respuesta al dolor, al miedo, al amor, al mundo de sombras y luces que yo sé que están. Ya sea el bien, ya sea el mal, voy a hacerlo brotar las mentiras, los miedos, la rabia, qué más, la alegría, el amor, la paz interior que me lleva, me toca y me da su calor. Quiero ver, saber, volver a nacer sin dejar de aprender de la hierba y el verde y del frío polar. No puedo parar de crecer, de vivir, de sentir, de volver a reír, soñar, cantar, bailar, notar en los ojos el viento y crear la respuesta al dolor, al miedo, al amor, al mundo de sombras y luces que yo sé que están y se irán. Ya verás que se van. Quiero ver y saber, volver a nacer sin dejar de aprender de la hierba y el verde y del frío polar. No puedo parar de crecer, de vivir, de sentir, de volver a reír, soñar, cantar, bailar, notar en los ojos el viento y crear la respuesta al dolor, al miedo, al amor, al mundo de sombras y luces que yo sé que están Y se irán, ya verás que se van, ya se van. Gracias. 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 Gracias.